Se trata de otro instructor, es el capitán Manfred Esera, quien fue aprendido en las últimas horas tras declarar en el ministerio público por el delito de lesiones gravísimas, esto con relación a la caída de dos cadetes en el denominado Salto de la Muerte, el capitán no emitió criterio alguno. Así fue trasladado, después de ser aprendido, el capitán de ejército, otro de los instructores que estaría aparentemente involucrado en esta investigación de la caída de los cadetes del denominado Salto de la Muerte. ¿Qué es lo que se tiene al respecto, por favor? Se ha presentado su declaración y se ha procedido a su aprehensión, se está llevando al correspondiente, al lugar correspondiente. Gracias.